Desgracias acaecidas en el tendido de la Plaza de Madrid y muerte del alcalde de Torrejón. El episodio representado en esta estampa con el toro saltando al tendido y ensartando a un hombre tuvo lugar al parecer el 15 de junio de 1801. Dos o tres figuras imponen un dinamismo caótico a las gentes que huyen despavoridas. Toda la tensión crece gracias al espacio vacío desprovisto de movimiento. Goya aumenta el impacto de la composición desdibujando la blusa blanca de la mujer que se arroja a todo correr hacia la izquierda, alejándose de la figura del tremendo toro con su víctima cogida sobre uno de sus cuernos, a la derecha. La originalidad de la composición es indudable al dejar espacio sin figuras, creando una composición desequilibrada contraria a las normas de su tiempo.